La UDP tiene 158 convenios internacionales, 17 en Estados Unidos y Canadá, 67 en América Latina, 67 en Europa, 2 en Asia y 5 en Oceanía. Entre 2009 y 2013, 236 alumnos de la UDP han realizado intercambios internacionales y 701 alumnos extranjeros han venido de intercambio a la UDP. 170 profesores han realizado actividades académicas en otros países y 281 profesores extranjeros han visitado la universidad. La universidad tiene además convenios doble titulación con la Universidad de Leiden en Holanda y la Pompeu Fabra en Barcelona, España. Admisión 2015 UDP